Tú me has traído a este lugar donde las caritas duelen Ya no es deseo, es necesidad, ya no se trata de quien quiere Seguí distinto y me equivoqué, perdóname, perdóname Ya no puedes esconder otra vez este desastre Y si te vas y me dejes de aquí, te encontraré como salir Mira lo que se desvía Cuando solo te fijas en ti Mira todo lo que tienes Se desliza entre tus manos Mira todas las mentiras que nacieron en tus labios Mira cómo me consuelas Mucha prisa y poco tacto Mira todo lo que pierdes Cuando crees que estás ganando Me desterraste este lugar donde las heridas cajeron Yo no me quise distanciar Veré tuve que protegerme Y desde aquí he podido ver Que de vez en cuando me ves Y que hablo desde el rencor Cuando las palabras duelen Cuando las palabras duelen Y si me vas y me dejes de aquí Te encontraré como salir Mira lo que se desvía Mira lo que se desvía Cuando solo te fijas en ti Mira todo lo que tienes Se desliza entre tus manos Mira todas las mentiras que nacieron en tus labios Mira cómo me consuelas Mucha prisa y poco tacto Mira todo lo que pierdes Cuando crees que estás ganando Muchas gracias 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 Gracias